Buenos días, bienvenidos con la niña Chana a un nuevo día, un nuevo amanecer, ¿cómo están? Muy buenos días, aquí amaneciendo, día martes, deseándoles un feliz inicio de semana, ya que, pues, perdón, ya que es un poquito tarde, pero ahí vamos. Estamos martes, pero todavía estamos empezando la semana, así es que, ahí me disculparan. Ya son las seis y media, seis y treinta y tres, mejor dicho, me olvidé de arreglarme un poquito más. Siempre se me olvida algo, pero esto lo hago siempre de último, hoy toda despelucada hoy, bueno, me peiné, pero ya cuando llego allá, me hago mi moño. Ahí vamos. Más o menos. Iji, ji, ji. Bueno, mi gente, como han estado, como han amanecido hoy, pues ya saben que el clima está un poquito diferente, claro que ya cambió, ya cambió un poquito. Así es que se siente el cambio, ¿verdad? Ahora la diferencia, porque temprano, ahora está oscurito, como dije la vez pasada, y ahora en la tarde también. Bueno, a mí me gusta el invierno también, yo para qué les voy a decir que no, sí, sí, me gusta, me gusta el frío. Ya me acostumbré, pero también me fascina el invierno, la calor, o sea, el verano, me fascina el verano cuando es verano. Me gusta porque uno puede salir donde sea, la playa, puede ir donde uno quiere, ¿verdad? En calzones. En cambio, el invierno se tiene que andar bien cubierto y tener mucho cuidado porque si no se enferma también, que hay mucha lluvia, que hay la nieve. Vamos a ver qué Dios nos da para este invierno que nos trae, porque recuerde que todos los inviernos son diferentes. Vamos a ver qué nos trae este nuevo invierno. Ahí vamos a ver, porque a veces viene demasiada nieve, a veces no. Pues ahí, ¿verdad? Todo depende de Dios. No sé hacerme una cola. Ahí me gusta agarrarme el pelo, la verdad. Ay, ay, pues mi gente, aquí amaneciendo con ustedes, con ustedes, así como ustedes también, imagino que todos van para su trabajo, ¿verdad? Unos van con ganas, otros van sin ganas, con sueño. Pues yo la verdad les digo, yo tengo sueño todavía. Quería dormir, quería dormir un poquito más. Entonces, hay estos carros que no se apuran. Están trabajando ahí. Estamos de mañanita. Tengo que parar. Bueno, unos que otros esperando el bus. Lleva el bus ahí a bolita también. Que Dios nos proteja, ¿verdad? Y nos cuide. Y que regresemos con bien a casita. Es todo lo que podemos pedir. Ahí, ahí, ahí. Bueno. ¿Qué tal que me cuentan ustedes? ¿Cómo han amanecido? Los que siguen durmiendo, los que están durmiendo, pues, qué provecho, buen provecho. Qué privilegio, ¿verdad? Amanecer durmiendo en esa casa. No, amanecer durmiendo es un privilegio. Pero levantarse temprano, madrugar, ir a trabajar, es un regalo. Y véanlo de esa manera. Es un regalo de Dios. Amanecer. ¿Verdad? Amanecer. Con vida. Viendo la luz del día. Y... Voy a pasarme a este lado. Es un privilegio. Así es que... No está tan frío, ¿saben? No está tan frío porque no llevo chaquete, no llevo yaques, solo llevo una chaqueta de la tienda que me voy a poner para trabajar. No llevo yaques. No está tan frío que digamos. Está un poquito frío, a diferencia de que era antes. Y cuando amanecía, se sentía calientito afuera. Pues ahora no se siente un poquito la diferencia. No es mucho, pero ya viene, ya viene. Se viene. Todo el mundo se está preparando para Halloween. Yo veo que eso es muy tradicional aquí. Y hablando de Halloween, la otra vez que yo subí un video de eso, que yo hablé de Halloween. Yo sé que para algunas personas dicen que eso es diabólico. Que por eso estamos como estamos. Nos pasa lo que nos pasa. Que por qué eso. Yo dije clarito que yo no creía en esas cosas. Yo no creo. Simplemente es la tradición que los niños salen a coger candy. Y se disfrazan de cualquier fruta, de cualquier caricatura. Y eso es como una tradición. O sea, no es que él esté celebrando, verdad, al diablo o a las brujas. Porque no sé si existen. La verdad, no creo en eso. Yo creo en Dios. Pero una cosa es que usted siga una tradición. No es que esté celebrándole a ellos. Porque otra cosa fuera que le gore a ellos, que me arrodille a ellos. Que, o sea, son pensar de cada quien. Yo respeto el pensar de cada quien. El pensamiento de cada quien. Respeto cada opinión, verdad. Porque todos pensamos diferente, opinamos diferente. Y yo respeto todo eso. La verdad, sí. Mi respeto para todas las personas, pues, que opinan de diferente manera. Yo sé que todos no vamos a pensar de lo mismo. Ni vamos a hacer lo mismo. Ni vamos a actuar lo mismo. Pero, como les digo, pues, cada quien tiene su propia versión. Mi versión es esa. Mi opinión es esa. Yo, la verdad, pues. Yo, mi hija se crió con su abuela. Se crió, este, con su papá y todo eso. Cuando estaba pequeña. Creció allí. Entonces, ellos, pues, la abuela siempre seguía la tradición. Ya saben que los americanos, muchísimos de ellos, pues, más que todo. Para ellos eso es tradicional. Es como ver lo normal, verdad. Aquí. Ustedes ven. Todo el mundo hace sus decoraciones en casa. Hacen muchas cosas. Decoran. Ponen luces. Hacen muchas cosas. Pues, yo no llego a ese extremo. Yo no hago todas esas cosas. Tal vez puedo poner una cortina al baño con el color. Yo siempre lo que decoro es cuando ya viene el día del pavo. El día del pavo me encanta y decoro cuando ya es Navidad. Decoro, o sea, un color que se vea que estamos en Navidad. O que sea día del pavo, vea. Es lo que uno más decora. Así es que. Pero Halloween, pues, la verdad, sí es porque mi hija sale afuera. Sí, sale afuera a coger candy. Yo tal vez le compre un casting. Un traje. Siempre se lo he comprado todos los años. Pero nada más salimos a caminar y le ponen la alegría de ellos. Aunque la verdad yo no le hago que se coma todos esos candies. Lo hace solo por salir, por ver a los otros niños o diversión. Nada más. Eso queda ahí. Así es que yo no celebro nada de eso. Porque la verdad eso no es celebrarles a ellos. Simplemente ustedes. Algunos piensan así de esa manera. Pero la verdad no es así. Yo creo mucho en Dios. Confío en Dios. Siempre he hablado de Dios. Y antes que todo está mi Dios en mi vida. Antes cualquier cosa. Así es que yo no lo voy a cambiar. Ni me voy a compararlo con nadie. Es único. Amén, amén, amén. ¿Verdad? Así es que no confundir. Bueno, mi gente bonita. Ya les expliqué un poquito acerca de eso. Ya estoy llegando a mi trabajo. Espero que la pasen muy bien. Les deseo un excelentísimo día de corazón. Les deseo buena suerte. Y pues que todos regresemos con bien a casita. Cuídenseme mucho. Y ya saben, pues... Bendiciones a todos. Les mando un beso grande. Cuídenseme. Y ahí nos seguimos viendo con la niña Chama. Siempre. ¡Gracias!